Puro Rock'n'Roll con Sena y Toño Stop Esto es otra rolita nueva Esto se llama Noche me desvelé Y así va a llevar el título del disco Y pues va dedicado a alguien muy especial que ya No está aquí pero está en mi mente y mi corazón Esto dice así No está aquí No está aquí pero está en mi mente No está aquí pero está en mi mente y mi corazón No está aquí Siempre tienes a cuidarme No está aquí pero está en mi mente No está aquí 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 pero está aquí No 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 está aquí